Los tratados de apoyo de Estados Unidos al Ecuador serán de interdicción aérea y marítima. En estos se incluyen operaciones de aeronaves, buques y personal militar de esa nación en territorio ecuatoriano. El gobierno aclara que esto no supone la instalación de ningún tipo de base militar. El Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar con su par norteamericano las operaciones militares conjuntas que se realicen en el país una vez que el presidente Daniel Novoa ratifique los dos acuerdos a los que la Corte Constitucional les dio luz verde. Son acuerdos de interdicción, tanto aéreos como marítimos. La canciller Gabriela Sommerfeld explica que eso no supone la instalación de ningún tipo de base militar. Podrán venir aviones radares, podrán venir barcos de interdicción operados por elementos estadounidenses acompañados de las fuerzas armadas y la policía ecuatoriana. La cooperación con Estados Unidos es muy amplia, no solamente en equipamiento, en apoyo con equipos tácticos, sino también en entrenamiento, en inteligencia. Es un acuerdo amplio, muy amplio, muy rico y es lo que necesitamos el día de hoy. Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y coronel retirado del ejército ecuatoriano, sostiene que una vez ratificados los acuerdos, en no más de 15 días, se estarían ejecutando ya las operaciones combinadas. Habrán la llegada de las fuerzas de los Estados Unidos, se asentarán en unidades militares nuestras, muchos de ellos ocuparán hoteles y desde ahí conducirán las acciones en coordinación estrecha con las fuerzas armadas del Ecuador. En el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, compuesto por 23 artículos, se detalla que Quito y Washington deberán establecer un programa de operaciones marítimas combinadas y designar uniformados de sus fuerzas para que actúen como agentes a bordo de un buque de la contraparte. No se viola la soberanía porque van a actuar siempre combinados. En cuanto a las operaciones aéreas, el Ministerio de Defensa podrá autorizar el tránsito de aeronaves norteamericanas en el espacio nacional, así como su aterrizaje y permanencia temporal. Las operaciones aéreas serán conducidas desde bases aéreas que están bajo el control de las fuerzas armadas ecuatorianas. Aún se trabajan los protocolos que se aplicarán en cada operación.